Desde primera hora de la mañana Santa Cruz de la Palma se tiñe de blanco Me va a encantar Una maravilla Tercer año que vengo Para celebrar el día grande de su carnaval llegados desde todos los lugares Alemania, Nicolonia De Gran Canaria Yo es la primera vez que vengo, yo vengo de Sevilla Más de 60.000 personas disfrutan de esta cita que celebra el retorno de los que venían de hacer las Américas Me fue muy bien, me fue muy bien, sí Ha sido muy difícil, me ha costado mucho llegar, pero al final estoy aquí Amor, Cuba y mucho polvo Precisamente desde Cuba y tras 12 largas horas de viaje Así desembarcaba la Negra Tomasa Me hacen disfrutar a mí, ¡viva los nietos! La llegada de la Negra Tomasa a este puerto, pues ya ves la cantidad de gente que hay Es importante para todos nosotros, para la fiesta Ataviados para la ocasión Tenemos que ponernos guapas El polvo de talco tomó las calles Y la Plaza de España, renombrada como marca la tradición como Plaza de La Habana Eso tiene mucha energía positiva Llegamos viniendo 22 años en verano y nunca habíamos venido a los indianos Y este año hemos dicho, tenemos que venir, sí o sí A ritmo de son cubano La Negra Tomasa volvió a deslumbrar con su peculiar movimiento de cadera ¡Palmero y palmera! ¡Viva los indianos! Lo que hemos hecho es diversificar, no solo en los escenarios también, sino en el tiempo prolongado de la música que vamos a tener Unos indianos con boda incluida Un sueño hecho realidad Y en los que la diversión está garantizada Pero mira que tenemos la cintura El polvo de talco tomó la cintura